Ahora hacemos un nuevo contacto pero con Rodiceli Cárdenas, ella se encuentra en el cuartel de La Montaña donde a esta hora se realiza el conversatorio Un Soldado Hecho Pueblo. Rodiceli, te escuchamos, feliz mañana. Muy buenos días Juan Carlos y al pueblo venezolano que sintoniza el canal del Estado Venezolano de Televisión. Nosotros seguimos brindando cobertura a todo el homenaje que se le realiza al comandante Hugo Chávez. Hoy en el cuartel de La Montaña, así como durante todos estos días, se le ha rendido tributo con diferentes actividades culturales y educativas para conocer la historia del comandante, del máximo líder de la Revolución Bolivariana. Es importante destacar que durante este homenaje también se ha inaugurado una exposición, una exposición dedicada a la época de 1982, desde 1975. Vamos a escuchar palabras de los hermanos del comandante Hugo Chávez, el ministro de Cultura Adán Chávez y el alcalde de Sabaneta Nacho Chávez. Vamos a escucharlo. Así se hizo, que era problemático, bueno imagínate, un civil trabajando recién graduado de 19 años, trabajando con soldados. Era complicado, pero lo hicimos bastante bien y allá están los árboles. Si en ese 75, después de allí, me sale una beca para irme a estudiar a Estados Unidos, al imperio. Yo estudié, yo, cuando, eso salió en una oportunidad por el periódico, bueno, hablan del imperio y un hermano estudió. Yo, sí, yo fui el que estudié allá en Estados Unidos, pero es que el imperio es una cosa y el pueblo norteamericano es otra. Este, y me sale la beca y yo sin trabajo y sin plata. Tenía que venir para Caracas sin conocer Caracas, beguero. Y entonces consultó con Hugo. Hugo, me salió de esta beca, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Yo no tengo plata. Y sacó la chiquera y me hizo un chequecito de dos mil bolívares, casi todo el sueldito me lo dio. Porque yo tenía que vivir en un hotel, pagar táxi, comida, porque no teníamos familia aquí ni nadie. Y me vine así, beguerito. Entonces, esas son cosas que lo marcan a uno para toda la vida. Ese ser tan solidario, tan desprendido de la cuestión material. No importa que me quede sin serlo, con esto le compro comida a la familia, pero tú tienes que irte a estudiar. Esos son los, por ahí en el 75. Además, me imagino la emoción de estar encompinchado otra vez con sus hermanos, porque tiene la dicha de que una vez que egresa, pues, está de regreso a casa. Lo mandan a Varinas y después de mucho extrañar a sus hermanos, esos cuatro años en la academia, regresa. Adán estaba en Mérida, pero Nacho sí estaba ahí. ¿Cómo se sintió ese volver a tener a Hugo en casa, volver a poder compartir con él a diario? Bueno, una alegría inmensa. Porque era, era siempre, Hugo fue muy especial. Demasiado especial, con todo mundo, con todo mundo. Y eso era una alegría cuando Hugo llegaba a Varinas, pues. No solamente para la familia, sino para los amigos. Porque venía el juego de chapitas, Adán. Cuando venía, iba Hugo, entonces mamá, agarren las latas y cajas a buscar chapitas. Y esas eran cajas y cajas y cajas de chapitas. Entonces era una alegría que despertaba en todo el vecindario. Porque Hugo se hacía querer por sus acciones, por su desprendimiento, por su humildad y por ese amor. Ese amor que le ha demostrado al pueblo, que le demostró. Eso lo tiene desde que estaba en el vientre mi madre. Hay algo que él también hace en ese momento que llega la marqueseña y es que inicia una jornada de alfabetización. Pero esa no es la primera vez que él arranca con ese programa de alfabetización. Eso tiene como una data que viene de un poco antes. Nos sirve además para ver que, bueno, que la misión Robinson no fue una cosa que se le ocurrió de repente. Bueno, soy presidente, ¿qué voy a hacer si vamos a alfabetizar? Viene desde antes. ¿Cómo iniciaron esas jornadas de alfabetización, Adán? Bueno, nosotros somos alfabetizadores porque seguimos en lo mismo, donde haga falta desde Sabaneta. Cuando éramos niños, ya sexto grado, yo recuerdo que incluso alfabeticé en nuestro pueblo, estudiando ya bachillerato en Barinas. Era una labor organizada por nuestros padres maestros, siguiendo algunas instrucciones, algún plan de alfabetización de los gobiernos de aquella época. Pero sin duda que eso ayudó en esta formación de todos nosotros y fundamentalmente de Hugo. Y precisamente por eso pensamos nosotros ahora que una de las primeras acciones que él comenzó a practicar cuando llegó a Barinas en el 75 fue averiguar cuáles de sus soldados no sabían leer y escribir. O lo sabían muy rudimentariamente, pidió los apoyos necesarios e implementó de una vez un curso de alfabetización y estudios para sus soldados, para el pueblo, vale decir, allí mismo en el fuerte Tabacare. Ahora, otra cosa importante que estaba recordando, oyendo las reflexiones de Nacho y lo que tú mencionabas sobre la marqueseña. Hay que, o es bueno precisar, que la marqueseña es un sitio allá en Barinas donde hoy está funcionando el centro genético florentino en buena parte de ese terreno que fue rescatado por más adelante el presidente comandante Chávez. Y está Nacho precisamente ahora dirigiendo florentino por decisión del presidente Nicolás Maduro en esta nueva etapa, en esta coyuntura. Pero es así como que los ciclos de la historia se van entrelazando, ¿no? Y la marqueseña fue también, y por eso Hugo estuvo prestando servicio en el fuerte Tabacare en ese año 75, parte del 76, tuvo actividad militar en la marqueseña. Porque allí funcionó, en la época de la Cuarta República, un teatro de operaciones. Aquellos teatros de operaciones que organizó la Cuarta República para reprimir, para asesinar a los compañeros, compañeras revolucionarios, revolucionarias de aquellos años. Ustedes recuerdan, y los más jóvenes, es bien importante que sigan revisando, estudiando aquellos años de lucha revolucionaria cuando la represión era allí sí verdaderamente fuerte. Cualquier revolucionario, cualquier persona que aquellos regímenes... Y además también lo acompaña el hermano Nacho Chávez, quien es presidente del Centro de Genética Florentino. Dos hermanos que también asumen compromisos con la Revolución Bolivariana para llevar adelante el legado del comandante Hugo Chávez. También es importante resaltar que hoy, durante este homenaje, se le rinde tributo a Hugo Chávez, no solamente en el Cuartel de la Montaña, sino además en todas las calles de Caracas. Pues el pueblo se moviliza para acompañar al Poder Popular organizado y los movimientos sociales. Ya hoy, en el Cuartel de la Montaña, continúan las actividades conmemorativas en presencia del Poder Popular, que desde muy temprano se encuentra en el 23 de enero. Parroquia Caraqueña, Parroquia Popular, que hoy conmemora a Hugo Chávez. Esta información, nosotros la seguiremos ampliando en las diferentes emisiones de la noticia. Allí, precisamente en Cuartel de la Montaña, se desarrolla un foro. Vamos a escuchar de inmediato palabras del hermano mayor del comandante supremo Hugo Chávez, Adán Chávez, actual ministro de la Cultura. En algunos casos yo lo pude acompañar. Recuerdo en este momento que tendría Enzo como unos dos años. Estábamos de vacaciones en Barinas. Ya él no estaba en el Fuerte Tabacare. Habían pasado como dos, tres años. Pero él estaba allá con esa búsqueda. Cada vez que iba a Barinas, entonces aprovechaba, visitaba algún viejito en Sabaneta misma o en Apure, etc. Un día estábamos en esas vacaciones. Fuimos a una entrevista. Yo me llevé a Enzo muy pequeño. Y resulta que surgió de la nada de un montarascal un perro, perro grande, y se le abalanzó al niño y le lamió la cara. Y el perro andaba así como muy, con mucha baba en la boca. Tenía la apariencia de tener rabia, ¿no? Y se perdió. Incluso empezaron a buscarlo y el perro no se pudo conseguir. Y llegamos entonces a la ciudad, bueno, lavamos al niño, Enzo. Llegamos a la ciudad, consultamos con unos médicos amigos y recomendaron, ya que el perro no se pudo capturar, que se le colocaran las vacunas antirrábicas. Y se hizo. Y efectivamente, lo que se llama prendieron, ¿verdad? Le prendieron bastante las vacunas. Eso decían los médicos y es una sintomatología que parece que efectivamente el perro tenía la enfermedad. Y afortunadamente se decidió colocarle las vacunas, ¿no? Entonces es una de esas anécdotas porque estábamos en una finquita por allá, monte adentro, entrevistando a un señor ya bastante mayor que no había conocido directamente a Maizanta, pero que era hijo de una de las personas que había peleado con Maizanta. Entonces, él profundizó bastante en todas esas investigaciones, tanto así que, estando ya trabajando en Maracay, creo que era capitán en esa época, mucha gente sabía que el capitán Chávez andaba detrás de la huella de Maizanta. Y entonces un día, él mismo lo contó, se le acercó una persona, un hombre, y le preguntó, usted es el capitán Chávez, usted que anda investigando sobre Maizanta y tal. Y él le dijo, sí, ¿por qué? Bueno, porque yo soy hijo de la hija de Maizanta. Yo soy nieto de Maizanta. Así conoció Hugo a través de este compañero, que le decíamos el abuelo. Después nos hicimos grandes amigos, el primo. Conoció entonces Hugo, este mismo compañero lo llevó a la casa de la tía Ana, la hija de Maizanta, que por cierto, desde aquí le mandamos un beso, un abrazo. Me he estado comunicando con una de sus hijas. Está la querida vieja tía Ana, aún con vida. En este próximo julio, si mal no recuerdo, el 2 de julio, cumple 104 años. La hija de Maizanta, de nuestras raíces. Entonces, hasta ahí llegó Hugo. Bueno, Hugo después visitaba a la tía Ana, que vivía en Villa de Cura. También, cada vez que tenía algún momento libre, cuando trabajaba en Maracay, sobre todo en esa época, se iba casi todos los fines de semana a la casa de la tía Ana, a oírle los cuentos, a atenderla. Bueno, a través de Hugo, entonces, todos nosotros, yo y todos los demás familiares, conocimos a la tía Ana. Él mismo la llevó a Varinas para que conociera a mamá, su prima. Mamá sería, mamá viene siendo sobrina, sobrina, y por eso nosotros todos le decimos la tía, la tía Ana. Que Dios la cuide y la bendiga, entre paréntesis. Pero entonces, parte de la formación de Hugo, está allí en esos años con mucha fuerza, la investigación hecha sobre Maizanta. Qué bonito que Maizanta no solamente se convierte en un referente histórico, sino también en un punto de encuentro familiar. Para el pobre Enzo, que salió, bueno, vacunado, pero para los demás, que ha servido también para encontrarse y reencontrarse con sus ancestros, honrar a los ancestros, que es algo tan importante dentro del entorno familiar. El día de hoy, bueno, en la exposición que tenemos desde el 5 de marzo acá, está exhibida una foto de Maizanta, que en el reverso tiene un texto escrito por el comandante Chávez. Y, bueno, vemos en las generaciones actuales cómo se mantiene ese orgullo por Maizanta. Y también conversamos en estos días con compañeros del comandante Chávez y con los centauros, esa promoción de los centauros que él formó en la academia militar. Y justamente el comandante tenía, nos cuentan ellos, una foto de Maizanta, en la que sale con el caballo, y cuando ellos se ponían muy bravos o tenían problemas de carácter, el castigo era que los ponía a ver la foto de Maizanta y pedirle a Maizanta que les acomodara el carácter. Entonces, así nos ponemos a ver cómo Maizanta se mantiene fijo. Sí, yo creo que todos debemos tener una fotito de Maizanta en la casa, por acá, por allá, una fotito de Maizanta, para que siempre nos acomode el carácter y nos dé esa valentía de continuar y de avanzarnos. Y Maizanta, tenemos a Maizanta, tenemos los libros, tenemos muchas cosas del 75. A mí me gustaría que siguiéramos evocando esa época, creo que es un poco más allá, con una foto para entender, porque en el video que vimos en principio, a Nacho le dicen, la bruja, a ver si nos pueden colocar por acá la foto número uno que tenemos acá, y nosotros vamos poniéndole, pues ya rostros, y sí, ¿verdad? ¿Por qué era eso de la bruja, Nacho? Bueno, porque mira, Adán cuando estudiaba en Mérida, bueno, y Adán cuando venía de Mérida, iba para Varina, me sonsacaba. Vamos a echarnos una. El sonsacador. El sonsacador. Aquí sí, ya eres el malamutra, Adán. Hugo, 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 él se tomaba una, dos o tres cervecitas ahí de vez en cuando. En cambio yo con Adán ahí me sacaba. Entonces Adán cuando estaba en Mérida... Es parte de lo que no se dice, Nacho. Ah, de lo que no se dice. Una que otra, una que otra. Una que otra, cuatro, cinco ahí. En diez horas jugando domino, imagínate. Con ese calor en el llano, eso es nada. Entonces Adán, cuando estaba enamorando a Carmen, ¿verdad? Hugo lo ha dicho, lo dijo varias veces. Entonces tenía el cabello por acá. Largo. Entonces Adán, el mayor, y uno lo seguía. Entonces yo también me dejé crecer el cabello largo. Cuando me fui para el norte, lo tenía todavía más largo. Entonces llegué en Agua Blanca. ¿Verdad? En Agua Blanca, pues en la escuela de peritos, a cada quien le colocan un sobrenombre. Entonces a mí los muchachos me dijeron, mira, con ese cabello tú pareces una bruja. Entonces, y nos lo mandaron a cortar. Lo que pasa es que yo no me lo corté. Me colocaba una crema y un sombrero ahí. De lunes a viernes estaba con ese sombrero allí tapándome el cabello. Después cuando me iba para la barina me lo soltaba. Entonces jugábamos pelota, ahí en Agua Blanca, ¿no? Entonces ahí viene la bruja. Eso fue en esa época, 75. Yo salí con, cuando salió Hugo en el 75, en la escuela de peritos. A ver, en la foto ustedes identifican quién es la bruja. ¿Sí lo identifican? El que está con la catira. Y ahí, ¿quién más está, Nacho? ¿Identificas ahí en esa foto? Esa foto, íbamos para Mérida, ¿verdad? A visitar a Adán, pues. Yo regresé de Estados Unidos, ¿verdad? Donde estudiaba. Y entonces vámonos para Mérida a visitar a Adán. Claro, yo tenía tiempo sin ver a Adán. Y todo, todo, de verdad desde pequeños, muy unidos, pues. Pero bueno, Adán se fue primero, después Hugo. Pero siempre buscábamos un espacio para encontrarlo. Nos fuimos para Mérida. Entonces era una novia gringa que yo tenía allá, de Ohio. Char. Entonces, el flaquito aquel de camisa como negra, ese jugo, ¿verdad? Ese jugo. Ese jugo. Y aquí está Nancy, la mamá de María y de Virginia. Eso fue en una parada de... En la vía de Mérida, un mirador ahí, nos tomamos esa foto. Yo no sé quién nos los tomaría, sería... ¿Qué año sería ese? Eso fue en el 77, más o menos. 77. En el año 77 estaba el comandante en el oriente del país. Ya metido entre campamentos como oficial de comunicaciones, siguiendo tras la pista de lo que quedaba de la guerrilla del momento. Una guerrilla que había sido masacrada por los gobiernos venezolanos, que había sido torturada. Y bueno, el ejército estaba todavía a esa tarea. Esa búsqueda de la guerrilla, después de tanto que él había leído sobre guerra de guerrillas, había ya tenido la oportunidad de leer a Marx, al Che Guevara, pues hizo que él reflexionara mucho, incluso cuestionando su permanencia dentro de las Fuerzas Armadas. En ese año 77, lleno de contradicciones, el comandante llegó a conversar con alguno de ustedes sobre esa duda de permanecer en las Fuerzas Armadas o darse de baja. Sí, efectivamente fue por allí, terminando el 77, comenzando el 78, que en unas vacaciones en Barinas, él me plantea que está pensando seriamente, por toda la problemática interna que él visualizaba en la Fuerza Armada, sobre todo en el ejército de aquel entonces, que él estaba pensando pedir la baja, pues, retirarse del ejército. Que él mejor seguía sus actividades en las que ya andábamos, como les he dicho, en la vida civil, y que incluso podríamos buscar la manera de conseguirle un cupo en la Universidad de Los Andes para él irse a estudiar ingeniería conmigo allá, estar conmigo en Mérida. En ese momento, aunque estábamos en la conspiradera ya, había algunas cosas de la militancia que yo hacía, por esa disciplina partidista, que yo no le había participado. Porque, en resumen, toda esta actividad inicial, la comenzamos cuando yo era militante del movimiento de izquierda revolucionaria. Pero en esos años se dividió el MIR, y nosotros, un grupo de muchachos numerosos en aquella época a nivel nacional, ya nos habíamos dado cuenta, por todos los debates que hacíamos, que el MIR era un partido, supuestamente de izquierda, pero muy reformista, para decirlo así resumidamente. El MIR se dividió, quedó un agente, un grupo con las siglas, llamándose MIR, y otros conformaron la nueva alternativa, se llamó en aquel momento. Nosotros decidimos quedarnos, un grupo de muchachos en Mérida, aquí mismo en Caracas, etc., decidimos quedarnos sin militancia. No nos convencía ninguno de los dos grupos. Pasaron varios meses, yo en Mérida, estudiando y haciendo alguna militancia a la dirigencia estudiantil, pero allí, solamente en esa parte de la organización de los estudiantes universitarios. Y me capta entonces el PRB, el Partido de la Revolución Venezolana, que dirigía, entre otros, era uno de sus jefes máximos reconocidos, por toda la trascendencia que traía como comandante guerrillero, Dublas Bravo. Entonces, esa parte, yo no se la había comentado a Hugo, porque era una de las exigencias de esa militancia, ¿no? Era un partido todavía en la clandestinidad. Entonces, cuando Hugo me plantea, yo tenía ya varios meses, pues puede decir que un poco más de un año, militando en el PRB, cuando Hugo me plantea que él piensa pedir la baja del ejército, entonces, yo le digo, él lo comentó en algún momento, ¿no? Yo le digo que pienso que no es el momento para eso, porque ya nosotros estábamos discutiendo en el PRB, una de las líneas de trabajo era la necesidad de organizar un movimiento cívico-militar, para que una acción revolucionaria de cualquier tipo tuviese opciones de victoria, pues se necesitaba la participación del pueblo y la participación del pueblo uniformado, es decir, de los militares, un movimiento cívico-militar. Esa tesis nosotros la estábamos discutiendo, yo había mencionado ya por allá someramente que tenía algunos contactos, pero no había dicho que era mi hermano, precisamente uno de los que estaba allí. Cuando Hugo me planteaba esto, yo le digo, mira, yo creo que es mejor esperar por esto, por esto, por esto, entonces ahí prácticamente le eché el cuento de lo que estábamos haciendo, de lo que nosotros estábamos debatiendo internamente en el PRB. Yo creo que no es el momento, pero déjame consultar, por lo menos tú puedes esperar un tiempito. Me dijo, bueno, sí, está bien, si es así, yo espero. Recuerdo que él le emocionó mucho el saber que nosotros estábamos discutiendo eso y que además yo estaba allí, pues, participando en eso. Yo voy a Mérida y le digo a los que eran mis jefes políticos allá en el Estado, que, bueno, que ese contacto que yo tengo en el Ejército es mi hermano. Incluso recuerdo que me hicieron un cierto reclamo en el sentido que por qué yo no había dicho eso más claramente, si era parte de lo que estábamos conversando, debatiendo. Yo le dije, bueno, pensé que no era el momento. Y bueno, también, digamos, lo más resumidamente posible, me dicen, ¿y tú crees que tu hermano esté dispuesto a entrar en contacto con nosotros, a trabajar con nosotros, a trabajar en función de ese movimiento cívico-militar? Yo le dije a los compañeros, sí, yo creo que sí. Si ustedes me autorizan, yo hablo con él. Aunque ya yo le había soltado la mayoría de las cosas para que aguantara, ¿no? Bueno, me autorizaron, yo fui a Maracay, estaban en Maracay ya en esa época, y por todas las instrucciones que yo había recibido, lo puse en contacto directo con una persona que yo no conocía, lo conocí en esos días. Yo llegué a Maracay con todos los cuidados del caso, con señas, con contraseñas, etc. Me puse en contacto con este compañero del PRB, un profesor del PRB, cuyo nombre de guerra era Harold, era el profesor Nelson, se me escapa ahora el apellido. Después estuvo trabajando incluso en Barinas, allá fue jefe de educación en Barinas, en uno de los gobiernos de papá. En aquel momento era el compañero Harold. Yo lo conocí, discutimos el plan, y al día siguiente yo lo puse en contacto con Hugo, y ahí los dejé. Ese fue el contacto. Y después el compañero Harold, días después, llevó a Hugo a la primera reunión con Dublas Bravo. Entonces ahí se hizo esa conexión de Chávez con el PRB, con el mundo civil, de manera más directa, y debido a eso, prácticamente, entonces él se convenció que efectivamente tenía que seguir en la Fuerza Armada para poder organizar como se pensaba ese movimiento cívico-militar. Ahí escuchábamos este conversatorio que se ha estado realizando Barri durante todos estos días en conmemoración de los cuatro años del comandante Hugo Chávez para recordar a ese Chávez amigo, ese Chávez padre, ese Chávez hermano, y por supuesto a ese Chávez que también se hizo pueblo, actividad que va a estar durante todo el día en la espera de la caravana que como ya mencionábamos hace minutos arrancó desde la Academia Militar. ¡Gracias! ¡Gracias! Chávez!